Venimos a conocer al bochol en el Museo de Arte Popular, considerado el bocho más bello del mundo. Fue decorado por indígenas huicholes de Nayarit y Jalisco. Se usaron más de 2 millones de chaquiras de vidrio, invirtiendo más de 9 mil horas. El objetivo fue dar valor a las manos artesanas de México. Ha viajado por todo el mundo, a países como Estados Unidos, Francia, Alemania y Bélgica. Y ahora podemos apreciarlo en el Museo de Arte Popular, donde también puedes encontrar la exposición de papalotes, alebrijes y entre muchas otras expresiones artísticas de nuestras raíces. Está ubicado en Revillagigedo 11, Colonia Centro, una calle antes de llegar al Teatro Metropolita. Lánzate por tu selfie en el bocho más bello del mundo.